Acomodense, del lado derecho, del lado derecho, échelo, échelo, échelo Del lado derecho, que lo agarre, que lo agarre Bájelo muchacho, bájelo muchacho Reparo fuerte, reparo fuerte El hombre pelea, el hombre pelea Se lo llevó, se lo llevó, ayúdalo, ayúdalo Está mal el Girete, está mal el Girete Está mal el Girete, quítaselo, quítaselo, quítaselo Quítaselo, 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 quítaselo Hay que llevarlo a la ambulancia Hay que llevarlo a la ambulancia rapidito Abre el espacio